En el día 5 de febrero, la Iglesia Católica recuerda la memoria de 26 santos mártires, japoneses y misioneros religiosos europeos, que fueron martirizados por su labor cristiana y su fe en Cristo, en el año 1597 en Nagasaki, Japón. La evangelización en Japón comenzó con el misionero Francisco Javier, en el año 1549, quien se encargó de iniciar la enseñanza del cristianismo en el país. Japón era gobernado por el general Toyotomi Hideyoshi, quien se negó a la obra evangelizadora de los misioneros, e incluso prohibió el cristianismo en el país. Acto seguido, inició la persecución en contra de los cristianos que practicaran la religión clandestinamente. La madrugada del 4 de febrero de 1597, 26 religiosos fueron capturados, en su mayoría en Tokio. Entre ellos había misioneros franciscanos, jesuitas y religiosos japoneses que se habían convertido y eran catequistas. Los prisioneros fueron capturados, les cortaron la oreja y los enviaron a Nagasaki, caminando, para ser crucificados en una ejecución pública. Los mártires fueron, los religiosos japoneses, Francisco Kichi, Cosme Takeja, Pedro Sukehiro, Miguel Kosaki, Diego Kisai, Pablo Miki, Pablo Ibaraki, Juan Goto, Luis Ibaraki, Antonio y Matías, León Karasumaru, Buenaventura, Tomás Kosaki, Joaquín Sakakibara, Francisco, Tomás Dangui, Juan Kinuya, Gabriel y Pablo Suzuki. Junto a estos, los misioneros europeos, Pedro Bautista, Martino de la Asunción, Felipe de Jesús, Gonzalo García, Francisco Blanco y Francisco de San Miguel. Estos 26 mártires fueron beatificados en 1626 y canonizados en 1862.